¡Galantra! ¡Tengo madre, tengo madre! ¡África! ¡África! ¡Cuál libertad, cuál libertad! ¡Maduro, gracias, hermano! ¡Gracias, gracias! ¡Sí se puede! 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 ¡Aló, aló, aló! Hola amigos de Portal Fronterizo, pues ya la caravana después de caminar varias horas, aproximadamente cuatro horas, pues está llegando ya a lo que es el municipio de Huehuetán, Chiapas. Los migrantes han caminado bajo un sol intenso, con temperaturas arriba de los 34 grados, con sensación térmica hasta los 38. Niños, niños quienes vienen en esta caravana, mujeres, mujeres embarazadas, mujeres con bebés en brazos, son los que vienen integrando esta nueva caravana de migrantes que salió hoy por la mañana del municipio de Tapachula, Chiapas. Son alrededor de más de 3 mil los migrantes de diferentes nacionalidades, aunque particularmente son venezolanos, los que encabezan nuevamente por segunda vez esta caravana, esta caravana grande, grande de más de 3 mil los migrantes. ¿Cómo vamos? Pues bendecidos ahí, en nombre de Dios vamos con toda la fe y pues él nos va ayudando en todos lados. Oye, ¿cómo ha sido el camino hasta ahorita? Pues... Un poquito duro, pero ahí vamos para adelante, bendito sea Dios, y yo sé que la gente mexicana es buena, yo sé que la gente mexicana es buena, pues ellos nos van a ayudar. ¿Tu nombre es? Leonardo Oye, ¿qué tal el sol? Gracias a Dios, sol, bueno, sol es vida, gracias a Dios, lluvia es vida, bendiciones, venezolanos, mi nombre es Alexander Belmonte, ando con mi silla y mi esposa, estamos adelante caminando, pero gloria a Dios, la victoria es de Dios, Dios nos va a dar la victoria, bendiciones. ¿Cuánto tiempo llevan ya caminando? Ya tenemos ya como 10 horas caminando ya, pero gloria a Dios, empezamos hoy la caminata, Dios es grande. ¡Claro! Bueno, pues ahí está, les decía, niños también, niños pequeños, a unos... ¿cómo vamos? ¡Cansado, cansado! Pero dándole, toca darle. ¿Tu nombre es? Jorge, de Venezuela. Pues ahí está, les decía, familias completas, quienes vienen en esta caravana, pues que vienen encabezando nuevamente Venezuela, son más los venezolanos que hoy, hoy vienen en esta nueva caravana que salió hoy por la mañana del municipio de Tapachula. Chiapas, alrededor de las nueve, nueve y media de la mañana, empezaron a caminar más de tres mil migrantes, los que hoy vienen en esta caravana. No, pues no me he dicho nada, pues. No, pues no me he dicho nada, pues. ¿Por qué pasa que nosotros nosotras vamos a ver, cansado, cansado, cansado? ¿Por qué pasa que nosotros nosotras vamos a ver, cansado, cansado? Ya se ven en sus rostros, cansancio, vemos ya muchos que ya no aguantan, algunos ya traen los pies también lastimados, de tanto, pues de esta caminata, de esta temperatura muy fuerte que está azotando, recordemos que ya van varios días de lluvias, la humedad también se está, les está pegando, les está pegando fuerte. Más, pues a los niños, a los menores, a los que vienen en Carriolas, a los que traen caminando, pues son los que también más vienen sufriendo en esta caminata de migrantes de diferentes nacionalidades. Los migrantes buscan llegar al municipio de Huixla, donde ahí, ahí posiblemente, como el anterior, podrían tener un nuevo acercamiento con las autoridades. Ellos ya no buscan un papel de 30 días, ellos ya no quieren un documento, lo único que quieren es ahora, pues que Migración, el Instituto Nacional de Migración les entreguen o les dé autobuses que los lleven hasta el norte del país, ya no quieren estos documentos que les entregaron a los migrantes de la caravana pasada, que eran, que eran de 30 días, hoy, hoy ya buscan pues autobuses que los lleven hasta Monterrey o a Coahuila. Esto es la nueva petición que están haciendo los migrantes, les decía, muchos niños, muchos niños que vienen caminando en temperaturas, este. Oiga, ¿qué tal el sol? Bravo. ¿Qué tal, cómo viene la niña? Cansada, estrés, horrible. ¿Es complicado? Sí, demasiado. ¿Qué le dice su pita? Está agotada ya. Sí. ¿Sus piecitos cómo viene? ¿Cómo viene? Con ampolla, con ganas de llegar rápido, soluciona todo para seguir adelante. Oiga, ya no quieren ustedes este documento de 30 días, ustedes quieren que le den autobuses a buena migración para que los lleven hasta Monterrey o a otro estado. Algo que nos solucionen, para salir de esto ya. No tanto por uno, sino por los niños, que estamos llevando duro. ¿Ha sido difícil hasta ahorita? Sí, demasiado, duro. Ok, ¿tu nombre es? Jaqueline Hernández. ¿De dónde es? Venezuela. Gracias, Jaqueline. Pues ahí está, les decía, los pequeños, los menores, los niños, son los que más vienen sufriendo, pues de esta caminata, de este calor, de esta humedad que está flotando también fuerte, fuerte aquí en la costa del estado. A lo de Chiapas les decía, entonces, los migrantes lo que buscan es llegar al municipio de Huxtla, donde ahí buscarán tener un acercamiento, un diálogo con el Instituto Nacional de Migración, donde puedan otorgarles autobuses y que los lleven, bien sea a Monterrey o a Coahuila, que es lo que ahora están pidiendo los migrantes. Gracias. 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 Queremos irnos, queremos irnos. Gracias. 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 Queremos que nos ayuden a la frontera. Gracias. 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 ¿Cuántas horas faltan para llegar al pueblito ese? Un, tres, caminando? Sí, muerto. No, 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 no. Sí, no, 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 no... Sí, no, no, no. Exacto, perfecto. Sí se puede. Sí se puede. Juntos somos más. Gracias. 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 La octava caravana en lo que va el 2022, la octava caravana. Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y nosotros, nosotros regresamos en cualquier momento. Gracias.